Hola amigos de YouTube, aquí traiéndoles esta noticia y parece mentira lo que les voy a contar, pero Araceli Arámbula habló para los medios de comunicación y rompió el silencio sobre su situación legal con Luis Miguel porque cree que el público debe y merece saber la verdad. Había contado que Araceli lo demandó penalmente por deudor alimenticio. Aunque no había hecho declaraciones, la verdad es que este fin de semana hizo una para un medio de comunicación español a un programa que se llama Fiesta de la Cadena Telecinco. Serlo en España, pues esto haría más grande el escándalo por la persona con la que anda actualmente. Habló de por qué no ha cobrado la pensión que él depositó en un juzgado. Dijo que esta situación tiene un proceso y no se puede hacer cuando la gente lo desea. Creo que lo que más le molesta es que digan que ya no es un deudor cuando él puso el dinero ahí, pero sí es un deudor porque ya lo debía por 48 meses. Tampoco está haciendo este proceso por afectarlo, sino por consideración de sus hijos y pensar en ellos. Primera vez que se hace. Como ya muy pronto vendrá a la Ciudad de México, me imagino que se hizo todo un escándalo. Cuanto a que no puede ver a sus hijos, ella dijo que no pone ninguna negativa. Supongo que lo dicen para que él limpie su imagen. Dijo que le pusieron la condición de no hablar con ningún medio de comunicación. Y ya está harta y ella es libre de hablar con quien quiera. Y que hable, que hable. ¿Qué opinan al respecto? Comenten, compártan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Muchísimas gracias. Comenten, compártan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. ¡Gracias!